Bueno, pues hoy lunes 2 de septiembre comienzan las clases en las escuelas infantiles. Ya vemos este primer día de adaptación con los más pequeños, bueno, en compañía de sus padres y también pues de las profesoras. Vamos a conocer un poco más cómo es esta vuelta al cole. Dani Pérez, Dani, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya tenemos al peque aquí en la guardería, vuelta al cole, rutina de nuevo, se acabaron las vacaciones. ¿Cuál es la sensación de este día importante? Hombre, pues teníamos muchas ganas de llegar a este día porque se ha hecho el veranito un poco largo, después los niños en casa y también un poco de sentimiento por empezar un ciclo que pasa volando porque también nuestra hija estuvo aquí en esta guardería y ya ha cumplido los tres años y se ha acabado su ciclo y pasa volando. Entonces te da un poquito de sentimiento de que comienza ese ciclo y nada, con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, hablamos ahora del pequeño, de tu segundo hijo, ¿cómo se llama él? Jaime. Jaime, ¿y Jaime qué edad tiene? Siete meses. Siete mesesitos, madre mía, ¿ya aquí en la guardería del tirón? Sí, 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 por supuesto, lo teníamos muy claro, su madre y yo tenemos súper establecido que queríamos que comenzara con una edad temprana, con Sofía, que es su hermana mayor, nos ha ido estupendamente, estuvo también aquí en el centro los tres cursos y queríamos repetir la experiencia. Muy bien, bueno, ¿cómo ha ido todo ese proceso de escolarización y demás? Pues bueno, nos hace la tarea muy fácil, María Jesús, nos ayudan todos, siempre está disponible, entonces con cualquier duda tú hablas con ella, te facilita la documentación, te ayuda a rellenar el impreso, vamos, que es sencillo, pero que en caso de duda siempre tenemos a María Jesús disponible. Bueno, y aparte hoy estamos en este primer día, hoy 2 de septiembre, que es un poco más adaptación, ¿no, Dani? Sí, sí, tenemos un par de días que comenzamos con los P, que es una horita, y entra el padre o la madre o la abuela, quien pueda entrar, para que ello tampoco sea un cambio drástico de que se quedan sin su padre y sin su madre los primeros días, entonces ayuda un poco a la adaptación de este curso. Bueno, ya supongo que papá y mamá también vuelven a lo que es la rutina del trabajo, deja aquí a Jaime, ahora lo vais a echar de menos un poquillo, ¿no?, después de todo el verano. Sí que se echa de menos, los primeros días lo dejas aquí y te vas para el trabajo, y ese trayecto hasta llegar a la oficina o a tu puesto de trabajo, estás dándole vuelta siempre de cómo estará, estará adaptado, pero bueno, tenemos mucha confianza en el personal de aquí, de este centro, y nos quedamos tranquilos, pero echas de menos, por supuesto. Hay padres también que incluso hacen una fiesta, ¿eh?, el día que entran en la guardia o en el cole, ¿eh? No es nuestro caso, nuestro caso es, echamos mucho de menos y estamos deseando que llegue la hora de recogerlo para estar con ellos y que estén también con sus padres y su madre para ese cariño también que le damos nosotros día a día. Muchísimas gracias, Dani, nada, esperemos que vaya muy bien el curso escolar con Jaime, y bueno, la hermana ya en el cole, ¿no? En el cole, entra la semana que viene y entra aquí también en un centro cercano, en el Reina Fabiola, y también con mucha ilusión de que también ella viva esa experiencia del cole de mayores, que le decimos, y tiene muchas ganas. Ha entrado aquí también porque quiere saludar a sus seños que ha tenido y demás, y ha entrado también con su hermanito para despedirse de las seños. Pues nada, Dani, muchísimas gracias, y nada, pues la semana que viene ya tocará la escolarización de primaria. Gracias. A ti, muy amable. Bueno, pues ahora hablamos con María Jesús Díaz, ya es directora de aquí, de la Escuela Infantil Pimpón. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días, Dani. Bueno, empieza el curso ya hoy 2 de septiembre, tenemos ya el curso, que tenemos la mañana pues muy concurrida de mamás, papás y los peques, ¿no? Pues sí, la mañana pues ajetreada al máximo, pero bueno, como tiene que ser en los primeros días, nosotros desde el año pasado, desde el curso pasado, hacemos la adaptación con los padres, que facilita muchísimo, porque tienen su primer contacto aquí con las familias, no es entrar sin saber dónde vienen, es arrancar a los niños desde los padres llorando por los pobres míos, entran con sus familias, juegan, disfrutan con la familia aquí con nosotros, y ya pues dentro de dos o tres días, pues las familias se van retirando y los niños se van quedando. Un poquito de adaptación, que no viene mal, porque después de haber pasado un verano al completo de vacaciones entre los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas con las familias, pues cuesta un poco más de trabajo este día importante, ¿no? Claro, nos cuesta a nosotros, que somos mayores, pues imagínate tú, si a nosotros nos cuesta la incorporación a otra vez a la vida laboral, pues a los niños más. Y hay muchos que han pasado el verano con la familia, como tú bien dices, y otros que es su primera experiencia fuera de su casa, porque es la primera vez que llegan a un centro de educación infantil. Así que, bueno, pues no para todos. Porque tenemos aquí niños de cero a tres años, ¿no, María Jesús? Sí, tenemos niños desde cuatro o cinco mesesitos, hasta dos añitos y pico, vamos. Llegarán a cumplir los tres durante el curso, pero ahora mismo es más grande, tiene dos años y poco. Madre mía, madre mía. Bueno, antes de hablar más o menos cómo es un año aquí en Pimpón, sí que es verdad cómo ha ido todo este proceso de escolarización, que hace ya unos meses ya que el plazo abría, pero ya supongo, ya está cerrado el plazo. Bueno, verá, en nuestro caso está cerrado el plazo porque tenemos el centro completo, ¿vale? Pero las matriculaciones son en el mes de abril, pero siempre y cuando tengamos plazas, podemos seguir emitiendo niños, ¿vale? Durante todo el curso. En mi caso, yo te digo, como diciendo estar completo, pues no puedo admitir ningún niño más. Pero sí, ha sido unos meses de mucha burocracia, mucho papeleo, pero bueno, todo terminado ya. Bueno, completo quiere decir que es maravilla, ¿no? Porque claro, se habla bien de Pimpón. Bueno, mira, yo siempre digo que es un trabajo del equipo, de trabajar mucho, de que las familias nos conozcan, de darle mucha confianza, de tener siempre puertas abiertas a las familias. Yo creo que eso, lo que estamos haciendo ahora de entrar y vernos, yo creo que eso le da mucha confianza. Y bueno, también, pues abrimos hace 17 años, yo creo que sí que nos conocen, ¿sabes? Que ya llevamos mucho tiempo aquí y nosotros, pues mucho el boca a boca, sobre todo, es lo que más nos funciona. Bueno, María Jesús, tienes a 72 niños. ¿Cuántas aulas tienes en el centro? 5 aulas, 72 niños, 8 personas en plantilla, contando conmigo, o sea, 7 trabajadoras y yo. Y una psicóloga, logopedia, especialista en atención temprana, que muchas veces yo digo que no sé si está para los niños o para nosotras. Porque cuando llega estamos un poco, ¿sabes? Porque nuestro trabajo es muy bonito, pero es verdad que también muy intenso. Bueno, María Jesús, empieza una nueva etapa, una nueva etapa, donde este año ya no hay niños que terminaron ya su etapa el pasado mes de junio, pero sí hay ahora caras nuevas también. Por supuesto, hará caras nuevas, familias nuevas, que nos encanta acoger, nos encanta ver niños nuevos, echan muchísimo de menos a los antiguos, ¿eh? Pero eso no se nos quita nunca, porque nosotros tenemos antiguos alumnos mayores, mayores de 17, 18 años, que nos siguen viendo por la calle y nos siguen saludando y nos siguen abrazando y nos siguen, porque se crea un vínculo muy bonito. Y entonces, pues, también nos encanta recibir a nuevas familias como, yo me lo tomo un poco como cuando invitas a gente a tu casa, ¿no? Y que le ofrece, pues, lo mejor que tú tienes, ¿no? Pues algo así. Me encanta que lleguen gente nueva y ofrecerle, pues, todo lo mejor que nosotros tenemos. Bueno, pues nada, nada más que decirte, María Jesús, que enhorabuena por estar un año más aquí en Pimpón, pues, brindando esas comodidades que le das a los más pequeños y a las familias también, entre todo tu equipo. Y nada, pues, una buena temporada que te espera por delante. ¿Qué se augura en esta nueva temporada? ¿Qué novedades nos trae que Pimpón siempre tiene alguna? Pimpón tiene muchas novedades porque, además, desde hace un par de años tenemos una metodología súper novedosa que empezamos haciendo unos cursos, lo que yo hice un máster de esta metodología, que se llama Reggio Emilia, y, bueno, se trabaja todo con materiales reciclados, con luz y oscuridad, con cosas que brillan. Entonces, hemos pasado a otro nivel mental. O sea, yo siempre explico que con la metodología que trabajábamos antes se trabajan acciones mentales sencillas y con esta metodología se hacen acciones mentales complejas. Entonces, los niños avanzan mucho más, es mucho más educativo y mucho más interesante tanto para nosotras como para ellos. No te puedes imaginar montar una actividad y que se lleven los niños, pues, 30 y 40 minutos callados, inmersos en la actividad. Así que, esas son las últimas novedades que a nosotros nos encantan, aparte de, bueno, como siempre, nuestras locuras de disfraces, carnavales, fiestas, excursiones, todo ese tipo de cosas que seguimos haciendo, evidentemente. Eso no puede faltar, evidentemente. Y ya mi última pregunta, María Jesús, ¿quién lo sufre más este primer día, los padres o los niños? Los padres. Los padres lo pasan muy mal, los padres, las familias, bueno, ahora porque entran, ¿no? Pero las abuelas, la, sabe, como dejo a mis niños y entonces vienen más nerviosos los padres que los niños. Los niños habéis grabado y están tan contentos, pero los padres vienen temblones. Sí, 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 sí. Bueno, pues María Jesús, te deseamos una nueva temporada maravillosa. Pues, muchísimas gracias. Sí, tú, ven, tengo que contarte algo. En Alcalá de Guadaira hay una peluquería que va más allá del corte, el tinte o el peinado tradicional. Se trata de una peluquería donde usan tratamientos de barro con productos totalmente naturales que actúan más allá de la barrera física de la piel. Lo hace depurándola y potenciando la energía y la vitalidad de tu cabello. Son productos totalmente respetuosos con el cabello que son ideales, además, para tratamientos oncológicos, psoriasis o dermatitis. Os hablo de la peluquería Celia Leiro, donde tratan tu cabello con el mismo cuidado con el que tratan el suyo. No esperes más y dale a tu cabello el cuidado que mereces. María, muy buenos días. Buenos días. Bueno, María Díaz es aquí profesora de la Escuela Pimpón. Empezamos una nueva temporada. María, ¿cómo la afrontas? Pues mira, con mucha fuerza, porque septiembre es intenso, pero bueno, hay que aprovecharlo, que este año además está llena y eso hay que agradecerlo. Así que nada, muy bien, con mucha fuerza. Muy bien. Bueno, María, este año toca también alumnos que vas a echar de menos y alumnos que vas a conocer ahora también, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, cuando se van niños que llevan aquí, además desde bebé, pues se les echa de menos, pero también, hombre, conocer a niños nuevos y siempre es una ilusión. Bueno, cuando estás con niños que ya los vas tratando de años anteriores, por ejemplo, el que ya repite este año, que ya lo conoce, con él es otra cosa más liviana, ¿no? Porque ya sabes, trata con ellos, ¿no? Sí, son, hombre, es muy diferente cuando tú ya conoces a un niño que cuando un niño viene nuevo, que, hombre, hay veces que es maravilloso y no hay problema, y otras veces que a los pobres les cuesta más adaptarse, pero sin problema. ¿Y como profesora, cuando tú ves entrar, por ejemplo, un niño o una niña nueva por las puertas, ya lo ves llorando y dices, oh, Dios mío? Pues mira, hay muchas veces que entran llorando porque están con sus papás, pero nada más que pasan por la puerta, ya no... Es más, después lloran porque no se quieren ir, o sea que no pasa nada. Y después hay niños que lo mismo, son un trasto en casa y aquí son muy buenos. Y aquí, por ejemplo, son buenísimos, hay veces que nos dicen, pues se me cuelgan las cortinas, y yo, ay, Dios mío, digo, pues aquí no se le escucha, vamos. Bueno, pues María, que tengas un buen curso, gracias. Muchas gracias, adiós. Bueno, pues también tenemos a una madre, Lucía Marín. Lucía, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por fin o pena en este día? Por fin, por fin. Absolutamente por fin, vamos. Madre mía, ya estabas un poquito ya entre las vacaciones y ya, ¿qué pasa? ¿Qué es revoltoso el peque? Sí, es muy trabajoso, pero pierden las rutinas, ella aquí con ella está súper bien, a la hora de la comida súper bien también. Entonces, cuando lo sacas de la rutina, ya se vuelven locos. Sí, los horarios, fatal, fatal. ¿Cómo ha sido ese verano? ¿Cómo ha sido ese verano? Muy largo, muy largo. Pero muy bien, muy bien. Y este día ya de adaptación, ¿no? Con él en clase, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viendo? Estupendo, hemos llegado a la puerta, dice, mamá, por allí, que me fuera, vamos. Está acostumbrada aquí, viene más gusto, estamos contentos. Es el segundo año que él está aquí, ¿no? Y la experiencia del pasado año, ¿cómo ha sido? Estupendo, tuvimos a la señora María y súper bien también. Y este año tiene a la señora Isa y yo creo que también bien, vamos. Él es muy sociable de todas formas, pero aquí está muy bien. ¿Cómo se llama él? Isan. Isan, ¿y qué edad tiene? Dos añitos. Dos añitos, ya sabes que este es el último año que va a estar aquí, ¿no? ¿Cómo ya piensas en ese año que viene o no? Hombre, me da mucha pena, la verdad. Porque, hombre, ya al cambio al cole ya son niños grandes, ya no es un bebé, ya el año que viene he quitado de pañales, en fin. Pero bueno, bien. Bueno, ahora mismo ya más relajadita, ¿no? Ahora ya las mañanas más tranquilas, ¿no? Estoy deseando de que esa mañana. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, pues ya conocemos un poco más con detalle este comienzo de curso de estas escuelas infantiles, hoy lunes 2 de septiembre. A algunos padres, pues contentísimos, echándolos de menos y otras madres, pues deseando de que llegaran este día.